Hola y bienvenido, en este vídeo vamos a ver qué es lo que sucede cuando un inquilino se da de alta Este tema ya lo cubrimos de forma completa en el vídeo anterior, donde estábamos registrando a nuevos inquilinos en nuestra aplicación Ahora vamos a ver qué sucede en el tema de migraciones, cómo podemos configurar estas migraciones para que cuando un inquilino se dé de alta y sabemos que le estamos vinculando una base de datos, que en esa base de datos se ejecute el comando que permita crear todas las tablas incluso si hace falta ejecutar sheets contra esa base de datos para nuestro inquilino, para ayudarle un poco en la fase de creación de su proyecto que no lo tenga que hacer todo, sino que le facilitemos un poco la vida, así que esto es lo que vamos a estar cubriendo en este vídeo Si venimos a nuestro archivo config.tenancy.php, veremos que tenemos dos variables y estas variables están dentro, vamos a subir un poco, de DB, de Database Estas dos variables es el pad de las migraciones, donde queremos guardar las migraciones para cada nuevo inquilino de nuestra aplicación y también el seed, opcional, si queremos ejecutar algún seed Esto también es opcional, si queremos lo podemos establecer en false para deshabilitar las migraciones cada vez que se crea un nuevo inquilino pero nosotros vamos a intentar cubrirlo todo, así que Database Pad, Migrations, Tenant ¿Qué es lo que he hecho yo aquí? Si venimos a Database, a Migrations, tengo el directorio Tenant y aquí dentro, vamos a hacer un poquito grande esto, podemos ver que yo tengo dos tablas, una de productos y una de usuarios La de usuarios directamente he copiado esta de aquí y lo he metido aquí dentro para tener el sistema de usuarios dentro de cada una de las bases de datos de cada inquilino de nuestra aplicación y la tabla de productos es muy sencilla, tiene un ID, tiene un Name y tiene un Price Bien, es así de sencillo, la idea es muy simple, es entender cómo podemos generar este tipo de información es decir, las tablas de nuestros inquilinos, así que dentro de Migrations creamos el directorio Tenant y aquí dentro podemos crear todas las migraciones que deseemos Para el tema del Seed, podemos hacer que se inserte información automáticamente y para ello yo tengo un Seed así que Tenant Seeder Class Este Seed es muy simple, simplemente coge un modelo llamado Product que está en el Namespace AppModelsTenant y insertamos dos inquilinos, hay dos productos en este caso Si venimos a la factoría podemos ver que es algo muy simple donde hacemos un Return de Name, Price y Created Dat Así que lo que estamos haciendo básicamente es configurar desde el archivo de configuración de Tenant Seed las migraciones y el Seed para que cuando creemos un nuevo cliente en nuestra aplicación se cree toda la base de datos con sus tablas y también se inserta la información por defecto en la base de datos de nuestro nuevo inquilino Para probar que todo esto funciona vamos a ir primero a nuestra base de datos y voy a actualizar, no tengo ningún usuario, está completamente vacío y vamos a crear a nuestro primer inquilino Yo ya tengo el formulario preparado y le voy a dar a registrar Me dice que ya me he identificado como curso de desarrollo web y si venimos de nuevo a la base de datos y refrescamos veremos que tenemos aquí el usuario Si venimos a Hostnames tenemos aquí el nombre de dominio completo Si venimos a Websites veremos que tenemos aquí el nombre de la base de datos que empieza por GZL Así que la voy a mostrar Podemos ver que aquí tenemos la base de datos y aquí tenemos a los usuarios que está completamente vacía y si venimos a la tabla de productos veremos que se han generado dos registros Es decir, se ha creado la base de datos, se han ejecutado las migraciones y también se ha ejecutado el sheet Todo esto ha pasado porque el pad de las migraciones es justamente este donde tenemos un par de migraciones y tenemos una clase asociada al sheet Una vez se crea una clase, se asocia, la encuentra y ejecuta algo dentro del método run entonces lo que hace es insertar toda esta información únicamente y exclusivamente para este inquilino Así que así de sencillo es manejar el proceso de crear la base de datos y de insertar información dentro de un nuevo inquilino cuando lo hayamos dado de alta Un saludo